Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, te lo agradecería. Me puse en contacto con mi ex, Rodrigo, y a partir de ahí, mi vida, que venía muy bien, se desequilibró completamente. Esta es la pregunta, es una pregunta también que contesté la semana pasada. ¿Y esto por qué sucede? Primero, porque hay que entender que los seres humanos estamos haciendo una experiencia donde tenemos un cuerpo físico, tenemos emociones, somos energía. Entonces, cuando tú entras en contacto con otro ser humano que fue significativo para ti, fue tu alma gemela, o lo consideraste, o consideras todavía que es tu alma gemela, tu llama gemela, tu persona especial, tu gran amor. Como sea que lo consideres, no estamos refiriendo a alguien que es trascendente en nuestra vida. Entonces, cuando nos acercamos a esa persona, porque nos llamó, porque pactamos un encuentro, porque buscamos a la persona, hay que entender que es el encuentro de dos energías, de, digamos, de dos cuerpos emocionales distintos que se van a entrecruzar en un diálogo. Y por lo tanto, esas emociones, las de él, van a interactuar con las tuyas, las tuyas con las de él. Tu energía va a interactuar con la energía de la persona. La palabra que vos le digas a él o a ella, tiene una carga energética. También la palabra que te va a decir la persona, sea lo que sea que te diga, tiene una energía. O sea, vamos a interactuar de tal manera que nuestras emociones se van a ver alteradas. Nuestras energías van a ser alteradas, porque estás frente a la persona que es tu persona especial, tu gran amor. Entonces, si te dice, vos te reencontrás y te dice, la culpable eres tú, no importa si es verdad o no es verdad. Lo más probable es que eso despierte un cúmulo de emociones que van a salir a la superficie. Quizá enojo, ira, quizá un miedo incontrolable de que la persona, como te está culpando a ti, puede ser que no vuelva nunca más. Entonces, de pronto vas a empezar a sentir culpa, porque vas a decir, sí, tienes razón, la culpable soy yo. Y entonces tu percepción de ti misma va a bajar, va a caer al subsuelo. Y todo esto va a provocar cambios en tu energía. Supongamos que la persona, al revés, te dice, ¿cómo te va? Estuve pensando en ti y siento que te amo. Eso va a despertar una felicidad, una sensación de plenitud, de que estás escuchando palabras que están en un nivel de energía que tú necesitabas conectar desde hace tiempo, porque te sentiste muy sola, te sentiste no amada, te sentiste rechazada, por lo tanto te sentiste no bella. Entonces eso va automáticamente a provocar que tu vibra suba, que tus emociones se sintonicen, ¿no? Y haya emociones más bien positivas, ¿no? Que tengan que ver con un momento de alegría, de bienestar. Y eso va a generar una influencia sobre tus hormonas, sobre los órganos de tu cuerpo. O sea, con esto quiero decir que somos energía, pero también tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, tenemos la palabra, la voz, que es energía, un cuerpo físico, y que todo se va a ver alterado cuando nos encontramos con alguien que es nuestra persona especial. Ahora, si de pronto tú venías bien, hablando específicamente de la consulta, ¿no? Tú venías bien en la vida, todo te venía funcionando. Cuando sentiste que habías superado a la persona, te volviste a conectar con la vida, quizá un nuevo amor, un nuevo trabajo, una nueva vida, todo fluye, fantástico. Y cuando todo fluye, después de una ruptura, suelen aparecer los ex, justamente. Y aparece tu ex y te quiere ver. Entonces, sea lo que sea que te haya dicho, si desequilibró tu mundo negativamente, entonces tu energía bajó, tu autoestima bajó, y empezaron a surgir emociones de baja vibración, lo que sea que dijo, no te aporta tu propio proceso de crecimiento y de sanación. Eso hay que entenderlo. Porque una cosa es encontrarse con un ex, tocar temas difíciles, complicados, pero siempre en tono de sanación y nos damos la mano, nos damos un beso, nos deseamos lo mejor y cada uno sigue por su lado. Y otra cosa es, me encuentro con un ex, yo voy radiante y la persona me hace sentir una mierda. Entonces, ese encuentro con tu ex no te ha hecho bien, no lo has sabido manejar. Entonces, con más razón que nunca hay que centrar el trabajo mágico, metafísico, psicológico, emocional, el que sea que tú estés haciendo para estar mejor y más radiante. Hay que centrarlo en ti. Y en entender qué pasó. ¿Te hizo sentir culpable? ¿Te hizo reproches? ¿Te abrió del pasado? ¿Te culpó? Bueno, hay que deshacerse de estas energías que están dentro tuyo y las activó él o las activó ella. Al decirte simplemente el culpable eres tú, por eso te abandoné. Entonces, esto, si vos te lo crees en el momento presente o si no, podés no creértelo, pero en el momento ese te va a hacer muy mal. Y si te lo crees peor, hay que limpiarse, hay que desprogramarse de todas esas cosas desagradables que te dijo tu ex. Y además, chequear si de verdad algo de razón hay también, ¿no? Porque a veces cuando nos deja alguien que es significativo o significativa para nosotros, nosotros tenemos la tendencia a culpar a la expareja en vez de hacernos responsables de los errores que pudimos cometer. Entonces, hay que ser responsable de los errores que uno pudo cometer. Y esto es parte del proceso de sanación. Pero ahora vos tenés que volver a reencontrar el equilibrio perdido que justamente te desarmonizaste en presencia de esa persona porque es significativa todavía y porque quizá te ha dicho cosas para herirte, porque te vio brillante, porque te vio bien. Y no hay peor cosa para un ex que ver a la ex o al ex al cual dejaron bien, radiante, feliz, próspero, abundante. Suelen decirle cosas feas. Entonces, para hacerles sentir mal como ellos se sienten. Porque la persona que se siente bien no necesita buscar al ex o a la ex para denigrarla, para hacerla sentir culpable, etcétera, etcétera. Tú entiendes, si tú estás bien, tú entiendes que tú tienes una vida y que tu vida sigue y si tu ex ha cometido un montón de errores que se encargue la vida de enseñarle sobre esos errores. Si tú asumes el riesgo de encontrarla o encontrarlo y marcarle los errores, tiene que ser de una manera constructiva, no para herir. Entonces, tú escuchas al teléfono a tu ex y te va a desequilibrar. Por eso hay que tener muy claro para qué tú te encontrarías con un ex con el que ya terminaste una relación definitivamente. Hay que preparar el discurso, lo que uno va a decir. Por eso yo sugiero a veces consultarlo con la persona que te está ayudando. Te encontraste, no hiciste caso, no, fuiste sin preparar nada. Te desequilibraste completamente. ¿Y ahora qué hago? Entonces ahora redobla el esfuerzo en el trabajo que vos estás haciendo de crecimiento interior y de sanación. Que todo lo que inviertas en ti mismo o en ti misma no vas a perder nunca. Al revés, se va a fructificar por mil. Todo el esfuerzo, la energía, la atención que tú pongas sobre ti mismo. Ver a un ex quizá a veces es una prueba, ¿no? En donde tú ibas muy bien, muy feliz hasta el momento del encuentro y luego interactuar con esta persona te ha hecho ver lo débil que estás todavía todo lo que falta para sanar. Y ver eso no es algo malo. Es ver la debilidad de uno mismo. Bueno, ok. Pensé que estaba mejor de lo que yo creía. Me encontré con mi ex y me hizo sentir una mierda. Todavía él o ella tienen ese poder sobre mí. Entonces tengo que trabajar en mí para quitarle el poder sobre mis emociones, sobre mi mente y por lo tanto sobre mi vida y mis energías. Porque quien domina tu mente, domina tu energía. Entonces siempre hay que ir por el camino de sanación. Y si uno se arriesgó a encontrarse con un ex, hay que primero prepararse para saber qué hablar, qué decir, qué no decir. O no ir. Si se terminó definitivamente la relación, tú puedes escribir una carta, decirle me heriste, me pasó esto, esto y lo otro, te perdono, te deseo lo mejor, si te herí, te pido perdón, se terminó. Basta. Pero arriesgarse a decir esto personalmente implica comprometer la energía, las emociones, la mente de uno o el equilibrio, la felicidad que tanto te han costado volver a encontrar. Y de pronto tú te das cuenta que la otra persona tiene el poder de joderte. Y la otra persona ve que tú estás bien, entonces te quiere quitar ese bienestar. ¿Por qué? Porque las personas a veces solemos ser muy jodidas. con quien amamos y nos dejó o dejamos. Nos cuesta ver que esa persona ha logrado más felicidad, más bienestar. Nosotros en comparación nos vemos mal, entonces queremos castigar. Queremos hacer ver que la culpa ha sido de él o de ella. Entonces, todas estas necesidades responden a la falta de sanación, a la vibración baja, a estar poco consciente. Entonces, hago todos estos comentarios para responderle a distintas personas que han atravesado y están atravesando crisis a partir de encontrarse con un ex. ¿Para qué usted va a entrar a las redes sociales a ver lo que publica su ex si la relación terminó definitivamente? ¿Cuál sería el sentido? Si usted lo ve bien y radiante, probablemente eso lo ponga mal, o la ponga mal. Entonces, eso va a requerir trabajar en uno mismo, no quitarle el brillo al ex y hacerlo ver como una mala persona y hacerlo sentir culpable. No, trabajo sobre mí. Si veo una foto de mi ex, está feliz, tiene una nueva pareja, bueno, voy a intentar estar yo bien, porque lo que importa soy yo, no lo que hace el otro. Si ese otro ya no está más en mi vida. Entonces, ¿por qué me altera tanto? Tengo que yo trabajar en mi propia sanación. Si yo digo, terminó por siempre la relación, pero sigo viendo las redes sociales y en vez de verlo radiante lo veo completamente desequilibrado. Ahí va a surgir la falsa esperanza. Si yo sé que algo terminó y que no es para mí y lo veo mal, ahí va a surgir la falsa esperanza de que yo puedo rescatarlo de su miseria, de su desequilibrio, de su tristeza y por lo tanto me voy a sumergir en un montón de procesos para rescatarlo a alguien que yo ya de antemano sé que no es para mí porque la relación ha sido tóxica, etcétera, etcétera. Si lo veo mal y me alegro de que está mal, ¿y qué sentido tiene alegrarse? Alegrate porque tu vida funciona, porque tu vida avanza, es abundante, es próspera, pero no te alegres porque al otro le va mal. Es que esa persona, Mirio Rodrigo, entonces me alegro porque se hizo justicia. Mientras sigamos pensando así, seguimos enlazados emocionalmente a nuestro ex porque necesitamos verlo mal para conectar con la alegría, con la felicidad y con el bienestar y eso es un problema grave.